¡Esa la vamos a ver! ¡Li! ¡Sinculpe! ¡La paz! ¡La paz mundial! ¡La paz mundial! ¡La paz mundial! ¡La paz mundial! ¿Para usted qué es la paz? para mí que es la paz muy importante pero que es la paz entender que todos somos seres humanos que nos equivocamos pero que debemos ser tolerantes con todo la paz lo que queremos todos por lo mejor Venezuela es uno de los problemas del país si no hay paz en nada lo vas a ver me grabe el sol la tranquilidad, la seguridad, la tolerancia el comercio semejante todo eso para mí ya involucrado lo que es la palabra paz la paz es simbolizada por la palomita blanca y su vida bueno la paz es un mensaje agradable donde se vive con armonía donde se vive en compañerismo como nos vamos a dar cuenta a los museos a los trabajos de todos a nuestras alcaldías a nuestras comunidades a nuestras familias la movida la paz la movida de la paz que no pueden ser que no pueden ser como es que no Hacemos la voz en un canto en favor de la paz Porque con hambre en justicia no se puede encontrar